Música Cordiales saludos niñitos, niñitas y papitos Bienvenidos a la clase virtual de hoy, lunes 25 de octubre del 2021 Que la paz, la felicidad y el amor a Dios sean sus eternos compañeros Deseos sinceros de su maestra, soy la señorita Ruth y los quiero mucho Porque son muy inteligentes y colaboran en las enseñanzas de aprendizaje todos los días Un abrazo grande y bendiciones para todos Música El Mono Sílabo A-E-I-O-U A-E-I-O-U Un mono que habla A-J-A-�-Umm ¡Wow! ¿Y sabes leer? No Es muy fácil, yo te enseñaré ¡Sí! Ya sé, te llamaré el mono sílabo Aprendamos a leer A-J-A-J-A Aprender a leer, muy divertido va a ser Con mi monosílabo, verás qué fácil es, vamos ya es tiempo de comenzar la lección, ma, me, mi, mo, mu, va a comenzar. ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? Ajá, ajá, muy bien, hoy vamos a aprender cómo suena la letra M si la unimos con las cinco vocales. Es A, E, I, O, U. La letra M sola suena mmm, como cuando nos gusta mucho una comida. Mmm, mmm. La letra M con la A suena ma. La letra M con la E suena me. La letra M con la I suena mi. La letra M con la O suena mo. La letra M con la U suena mu. Ma, como la palabra mano. Me, como la palabra mesa. Mi, como la palabra micrófono. Mo, como la palabra mono. Mu, como la palabra muñeca. Ma, me, mi, mo, mu. ¿Puedes repetirlas? Ajá, ajá. Ma, me, mi, mo, mu. ¡Excelente! Ahora que ya sabemos cómo suena la letra M con las cinco vocales, vamos a intentar leer estas palabras. ¿La M con la A suena ma? ¡Muy bien! Y si repetimos otra vez la letra M con la A, ¿qué palabra se forma? Ma, ma, mamá, mamá, ajá, ajá. Vamos con la siguiente palabra. ¿Cuál vocal es esta? A. Y si colocamos la letra A antes de la sílaba ma, ¿qué palabra se forma? A, ma, ama, ama. ¡Sí! Y si unimos la vocal A junto a la sílaba me, ¿qué palabra se formará? A, me, amé, amé. ¡Sí! Lo estás haciendo muy bien. Vamos con la siguiente palabra. ¿Cómo suena la letra M con la A? Ma. ¿Y cómo suena la M con la I? Mi. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Ma, mi, ma, mi, mami. Vamos con la siguiente palabra. Si unimos la vocal E con la sílaba me, ¿qué palabra se forma? E, me, eme, eme. Si unimos la sílaba me con la sílaba mo, ¿qué palabra se formará? Me, mo, memo, memo. ¡Muy bien! Y por último, si a la sílaba mi le agregamos la vocal A y la vocal U al final, ¿qué palabra puedes leer? Mi, a, u, miau, miau. ¡Sí! Se crea la palabra miau como el sonido de los gatos. ¿Ves qué fácil es leer? ¡Ya lo sabes hacer! ¡Ajá, ajá! ¿Te parece si hacemos un último reto? Vamos a tratar de leer tres oraciones. Recuerda, la M con la A suena ma, la M con la E suena me, la M con la I suena mi, la M con la O suena mo, y la M con la U suena mu. ¡Ajá, ajá! ¡Comencemos! ¿Qué dice la primera sílaba? ¡Mi! ¿Cómo leerías la segunda palabra? ¡Má, ma, mamá, mamá! ¡Muy bien! Ahora, trata de leer las palabras que faltan para terminar la oración. ¡Me, me, ama, ama, ama! ¿Qué dice la oración? ¡Mi mamá me ama! ¡Mi mamá me ama! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Vamos con la siguiente oración! Digamos las sílabas una por una para descubrir qué dice. ¡A, mo, amo! ¡A, mi, ma, mi, amo a mi mami! ¡Excelente monosílabo! ¡Vamos con la última oración! ¡Mi, ma, 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 me, mi, ma! ¡Mi mamá me mima! ¡Mi mamá me mima! ¡Lo lograste! ¡Felicitaciones! ¿Ves qué fácil es leer? Ya conoces las sílabas. ¡Ma, me, mi, mo, mu! Ahora, vamos a cantar una canción para que recuerdes las sílabas. ¿Qué te parece si invitamos a nuestro amigo, Nicola Cavernícola, para que cante con nosotros? ¡Ajá, ajá! ¡A, mi, ma, mu, mu! ¡Mame mi mamá! ¡Mame mi mamá! ¡Ay, ma, ma, mi, mamá! ¡Y vos! Mame mi mamu Mame mi mamu Hoy fue un gran día Pronto nos volveremos a ver Para aprender más sílabas Adiós monosílabo Adiós Nicola Cavernícola Ajá, ajá Mame mi mamu En esta semana veremos el tema Sobre el arte y la pintura Entender que lo social, lo cultural, lo físico y lo natural Están en permanente interacción Por su parte el arte representa los múltiples lenguajes artísticos La palabra para abordar la expresión plástica y visual La música, la expresión corporal y el juego dramático Así como todos los desarrollos y aprendizajes que se adquieren durante este periodo Dejan una huella imborrable para toda la vida Las experiencias pedagógicas que se propician en esta educación inicial Se caracterizan por ser intencionadas Y responden a una perspectiva de inclusión y de equidad Que promueve el reconocimiento de la diversidad étnica Cultural y social Y de las características geográficas Como el juego y el arte La literatura y la expresión del medio Y por lo último El seguimiento al desarrollo integral de los niños y de las niñas En el entorno educativo El conjunto de materiales está a disposición de todas las personas Que trabajan en la educación inicial Para que sean contextualizados Apropiados y dotados de sentido Desde la experiencia propia Y el saber que se ha construido En la interacción a diario tienen Con los niños y niñas Asimismo esta orientación Invita a las maestras Y a los maestros educativos Que promuevan experiencias En las que se acercan A la música El arte visual y plástico El arte dramático Y todas las demás expresiones artísticas Para que los niños y niñas Canten y se muevan Al compás De los múltiples ritmos musicales Vibren con los colores Y exploren diferentes materiales Y representen En todo el cuerpo Su sentir Sean ideas Y deseos Los intereses y emociones Veamos un video ¡Gracias! 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 Así también continuamos Esta semana con los fonemas Capaz que no familiaricemos Con ellos Y de esta manera Podemos formar Palabras básicas Que nos sirvan como guía para aprender a escribir y leer. Veamos un video. ¿Sabías que la letra M se escribe con mayúscula y con minúscula? Es muy importante que conozcan que el grafema es la forma como escribimos las letras. A continuación les voy a mostrar cómo escribimos la letra M mayúscula. Trazamos una línea larga vertical hacia abajo, así. Dejamos un espacio y trazamos otra línea larga vertical hacia abajo, así. Desde arriba, de forma inclinada, trazamos una línea hacia abajo, así. Y otra más, desde arriba, en esta dirección, así. Para escribir la letra M minúscula, realizamos una línea desde el centro hacia abajo, así. Y dos pequeñas curvas, una seguida de la otra, así. ¡Muy bien! Mono se escribe con M. Mientras que el fonema es el sonido que se produce cuando decimos la letra M. Escuche con atención. Ahora, repita conmigo. Una vez más. La letra M suena como si nos estuviéramos saboreando después de comer algo muy rico. ¡Muy bien! A continuación, les presentaré algunas imágenes y necesito que ustedes me digan cuál es su nombre. ¿Cuál es el nombre de esta imagen? ¡Sí! ¡Es un mimo! Entonces, mimo empieza con la letra M de mimo. ¿Cuál es el nombre de esta imagen? ¿Cuál es el nombre de esta imagen? ¡Sí! ¡Es una mesa! Entonces, mesa empieza con la letra M, igual que mimo. ¿Cuál es el nombre de esta imagen? ¡Sí! ¡Es una maleta! Entonces, mimo, mesa y maleta empiezan con la letra M. ¡Sí! Pues bien, a continuación vamos a ver cómo suena la unión de la letra M con las vocales, que juntas formarán las sílabas. Entonces, mimo, mesa y maleta. Entonces, m con la A suena ma. M con la E suena me. M con la M con la I suena mi. La M con la O suena mo. Y la M con la M con la U suena mu. ¡Muy bien, mis niños! Ahora, repasaremos lo aprendido con la sílaba M. Sílabas con M. M con la I suena mu. M con la A suena, mis niños. M con la U suena. Ma. Mano. Mago. ¡Muy bien! Ahora, palabras con me. Mesa. ¡México! ¡Meta! ¡Muy bien! Ahora, palabras con mi. Mi. ¡Miel! ¡Mimo! ¡Mina! ¡Muy bien! Ahora, palabras con mo. ¡Mono! ¡Mosca! ¡Moneda! ¡Muy bien! ¡Mu! ¡Mu! ¡Mula! ¡Mujer! ¡Muela! ¡Muy bien! ¡Mu! ¡Muy bien!